Bienvenidos a Universo ES y pasamos con los titulares de las noticias que estaremos comentando en el video del día de hoy. Daniel Mecinas DT de Águila comentó lo siguiente, 1-2-0 es remontable. Y también estaremos revisando los precios en el Cuscatlán para el partido de vuelta ante Motagua. ¿Vuelven los fantasmas de los amaños en el fútbol salvareño? ¿Qué está pasando? Quédate también para poder ampliar esta noticia. ¿Habrán novedades en la convocatoria de noviembre? También tenemos noticias sobre ello. Quédate para poder ampliar y resumen de legionarios en el fútbol internacional. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos revisando un poquito las declaraciones del técnico de Águila, Daniel Mecinas. También que aceptó que pagaron caro los errores contra Motagua, pero que ese 2-0 es remontable. Decía lo siguiente, Es un poco apresurado para hacer cualquier análisis, pero la llave está abierta. Confío plenamente en los jugadores. Hoy quizás no pudimos convertir en las que tuvimos. Si tuvimos algunos errores, verdaderamente nos llevaron a perder el partido, comentaba. Para mí hay que trabajar muchísimo por ese costado por bandas, Por donde fue básicamente donde nos sacaron ventajas. A Kevin Reyes lo sacaron a pasear con todo el respeto al jugador. Que evidentemente cuando hablo de esa banda tengo que puntualizar al hombre que hacía la cobertura en esa banda como Kevin Reyes. Pero no es toda su responsabilidad. Aparte sí, no toda. Creo que ahí el técnico se equivoca tácticamente en hacer algunos movimientos. Ya que sabíamos que Motagua iba a saltar líneas y iba a hacer un fútbol mucho más directo e iba a explotar las bandas. Siempre tenía tanto a los extremos expuestos o bien abiertos a las bandas para atacar las espaldas. Por dentro, no tanto referenciando si cuando llegaban a campo contrario, pues si no pueden ir por fuera en el desborde, buscaban carriles interiores. Pero ahí ya era diferente cómo defender. Creo que va a tener mucho trabajo en ese sentido. Encontrar las piezas, las herramientas y los movimientos tácticos para solventar que Motagua no sea un equipo tan incensivo por bandas. Y más que todo ya jugando con el resultado en el Cusquetlán, pues es un equipo que se va a defender mucho más y que va a lanzar muchas más pelotas. Va a ser mucho más marcada su idea y nuevamente ahí hay que controlar. Seguimos revisando las declaraciones de Messinas. Un 2 a 0 de remontable. A ver, obviamente te sorprende porque no lo esperabas, que le marcaban dos goles. Se espera que sea un poco más equilibrado, pero bueno, a veces suceden esas cosas. Hay que saber aceptarlas y hay que estar preparados para la vuelta y motivar más a los jugadores que creo que salieron de la cancha tranquilos en el sentido de que hicieron un gran esfuerzo. Yo la verdad es que no pongo en duda la entrega del equipo porque se mostró que llegó, pero no finalizaba o llegaba sin peligro. Cada vez que atacaba Motagua, uno se persinaba, pero cada vez que llegaba Águila uno decía, bueno, una intención, pero no pasará a mayores. Eso también, tanto contundencia en defensa como contundencia de cara a marcar las oportunidades que tienes. Ya para ir cerrando esta noticia, realizamos rápidamente lo que serían los precios para ver este compromiso. Miércoles 30 de octubre, la cita que tiene Águila ante Motagua en el Estadio Cuscatlán a las 6 de la noche a la salvadoreña. Los aficionados de Águila tendrán el costo siguiente general 6 dólares, sol preferente 10, sombra norte 15, tribuna norte 20, tribuna sur 20, platea 25, nivel 12, 40. Mientras que el aficionado de Motagua, pues sol preferente 8 dólares, platea 25 y nivel 12, 40 dólares son los valores para poder ver Águila en este partido, en el último partido, en el de vuelta ante Motagua. Ahora sí vamos a revisar esta noticia de por qué vuelven los fantasmas de los amaños al fútbol salvadoreño. Y es que Cristian Peñate, mediante canal de YouTube Fan Club, han realizado una investigación sobre los amaños que, como sabemos, están latentes en cualquier liga de fútbol. Pero, más que todo, entre una liga salvadoreña con el antecedente, pues es algo que incomoda bastante. Bueno, en concreto, Cristian Peñate tenía la consulta o llamaba a un jugador internacional que reforzó a un equipo local, donde éste le comentaba que recibió llamadas de este tipo de gente que amaña partidos, consultándole sobre jugadores. Evidentemente, este jugador hizo la denuncia correspondiente, pero bueno, hay gente en el tema amaños que ha comenzado nuevamente a tocar puertas en el fútbol salvadoreño. Esperemos que en ese sentido la federación tome medidas necesarias. He visto muchas federaciones que han tomado las diferentes medidas justamente para evitar que sean ese tipo amaños. Ya sabemos, con las casas de apuestas y todo eso es muy complicado porque intentan manipular resultados, etc. Acá hablaron de una final a la cual no me estaré metiendo porque, sinceramente, si no tengo pruebas es ir a perder. Pero bueno, si quieren saber mucho más a fondo al respecto de esta situación, en el canal de YouTube, el Fan Club, una investigación de Cristian Peñate, hablaron al respecto de estos fantasmas de los amaños en el fútbol salvadoreño. Ahora sí pasaremos a hablar de la selección salvadoreña. ¿Habrán novedades para la próxima fecha FIFA de noviembre en la convocatoria? ¿Sí o no? Pues bueno, esto fue lo que dijo el técnico de la selección salvadoreña, David Dóniga. Escuchémoslo. Vale, empezando por la regla. La regla está decidida por las personas que se encargaban de ello y va a tener un impacto positivo seguro. Hay diferentes formas de enfocar esto en todas las ligas. Hay ligas que tienen 6 sub 23, hay otras que tienen obligación de tener 1.200 minutos. Esta iniciativa permite que un futbolista en el campo adquiera mucha experiencia. Como hay otro que tiene que estar en el banquillo y siempre cambios, ya tienes a dos. Hay muchos equipos que tienen a más futbolistas porque están también en una situación en la que pueden, entienden que deben utilizarlos. Con lo cual, el impacto que va a tener seguramente va a ser positivo. Y yo me alegro por los chicos que estén disfrutando de eso. Evidentemente en el seguimiento de cada fin de semana vemos jugadores que nos interesan. Y si vosotros, no sé si habéis investigado también, pero en la pasada jornada de septiembre convocamos a varios chicos de esa edad, sub 20, para los entrenamientos de la mayor antes de salir. Y alguno no pudo incorporarse. Ricardo Villator, entre algunos. Eso es. Brian Lowe. Brian Lowe todavía no. Pero todos los futbolistas que están en la situación de los que habéis nombrado están en esta cabeza y potencialmente para venir. En cuanto a esta convocatoria concreta, insisto mucho últimamente en que con tan poco tiempo para entrenar, y aquí vamos a tener un día más, pero teniendo dos días de entrenamiento nada más y con desplazamientos es mucho más interesante tener futbolistas que están adaptados al sistema porque ya con todo y con eso tener que volver a adaptarles a la rutina de sus equipos no es sencillo. Con lo cual, tener jugadores que han venido recurrentemente va a ser lo más lógico. Que puedan entrar uno por lesión también es una posibilidad y puede haber una posibilidad para uno o dos jugadores que a lo mejor no han venido teniendo recurrencia con nosotros, pero quizás no es el momento de hacer pruebas o hacer cosas que no, o que una selección, aunque tengamos a los mejores o a los que en cada momento son los mejores jugadores de un país no es fácil ponerles en consonancia, con lo cual yo prefiero ajustarme más a esa continuidad y que ya a partir de una ojalá clasificación y poder hacer amistosos podamos probar a los jugadores que llevo tiempo con muchas ganas de verlos y que por desgracia las circunstancias no han permitido eso. Bueno, en conclusión y tras haber escuchado las declaraciones del técnico comenta que bueno, lo ha venido diciendo en muchas entrevistas 60 sesiones de entrenamiento es muy poco para ir consolidando lo que él desea y lo que esperamos ver como tal de la selección salbreña aunque también se ha regido a decir bueno a mí, dígame o critiquenme en base a los resultados o exíjame resultados, porque futbolísticamente la verdad que pues cada persona puede tener un criterio diferente para algunos esto les vea que la selección juega bien, para otros no, entonces él dice que es subjetivo pero bueno, a nivel de resultados es lo que dice que le exija volviendo al tema de la convocatoria, justamente hablando de esos resultados que con tan poco tiempo de trabajo es imposible que vayan a ser una variante tanta marcada en la convocatoria, probablemente uno o dos jugadores sean las novedades de resto espera estar clasificado en estas dos fechas, bueno, no tienes más fechas para clasificarte tienes que clasificarte en estas dos fechas y ya para el mes, no sé, de diciembre o este mismo mes de noviembre si se llega a encontrar algún amistoso pero más en concreto para enero o febrero, donde la selección pueda trabajar con microciclos y también pueda tener partidos amistosos, probará seguramente jugadores que están destacando pero por el poco tiempo de trabajo no quiere dañar digamos que esa dinámica que de momento tiene sino que probará jugadores a partir de las fechas que ya he mencionado para ser concreto, básicamente que para este mes no veamos tantas novedades en la convocatoria uno o dos como máximo, pero para los próximos meses, ya sea diciembre, enero o febrero probablemente si veamos algunos jugadores ahí que regresen de pronto otras novedades que tenga interesantes el técnico ahora sí pasaremos rápidamente al resumen de legionarios en concreto uno que tuvo participación, Joshua Pérez el día ayer tuvo participación con el Tampa Bay que empató dos a dos con el Harvard Athletic Joshua saltó como titular, salió por el minuto 67-68 básicamente tuvo un partido, un buen desempeño, su equipo empató dos a dos también es un jugador muy interesante a mí en la personal, me gusta muchísimo veamos si en algún momento retorna a la selección no porque el jugador no quiera venir, sino que porque los técnicos que han llegado pues no lo han decidido llamar ahora sin más yo me despido, chao chao no, no lo han decidido no para los otros